Compra tus monedas en Futes.com, código PUMU Muy buenas tardes a todos chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo y vamos a hacer los mierdisobres La primera vez que Tobal hace los mierdisobres aquí, in my house In my house Y yo lo voy a abrir y tu lo vas a ver Y ya está Hijo de la película Uhhh, pero que puto si te habías saco uno No, afuero Pero bueno, no son mierdisobres ya, digo yo No, no, ya con ese ya hacemos, afamos, ¿no? Toma, te dejo abrir uno Vamos allí de relajeo tío Aquí nos dices afamos, ¿no? Y lo digo por tu culpa Y ahí lo tenéis, recócalos Mira con el genio Si, me lo ha visto la banderita, se ha acojonado, eh Míralo, míralo, un igui Un igui De Apping Up Mira, Bateson Esperemos que le vaya bien en el Fatal Que elimina a Cacho Pero quizás se elimine en la siguiente ronda Ahora se enfrenta contra Mario No, en la final Está ahí cuadrado para que Bateson Bateson, hace un poquito de trampitas, eh Bateson Bateson, se lo tenéis que decir vosotros chicos Tramposo Invita a Pumusito, vale Cojones Pétalo ahí, que nos inviten Ojo Son mierda y sobra, eh Ese Ese pipiti No ha arregla toda esta mierda Pero bueno, la serie ¿Qué iba a contar ya? La serie se llama así ¿Qué se trata de eso? Ojo No sé por qué pero tuve un presentimiento moreno Pero no sé Un presentimiento moreno, lo tuviste Saludos, mexicanos Mira, cuéntame esta Abre que, mira, si haces esto Uh Holandia He hecho el truco de la Holandia Es increíble Te voy a enseñar El No Te voy a enseñar el parametro que tienes que hacer, vale? Y si a lo derecha arriba abajo Vale Mira, que puto susto, tío, no me había fijado en los del portero, tío Suárez, eh Te pensabas que era Suárez, eh Me estoy guardando un rabo pack, así que cuidado Ojo, eh Si no visteis el rabo pack os recomiendo verlo, la verdad Pues acaba, eh Mira, yo voy a hacerlo, eh Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo Me das a ver si Es un mortal coma Ese es el parametro del mortal coma Mira, mira, mira ¿Te das cuenta? Isco 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 Ah No, no, eso fue el de mi pasado Ay, que ca... Campe... Uy, Campe, el MC Uy, es el Campe, el de... Del Borussia Del Borussia Pero ahora es MC, no es MD Si, si, señor Este tío, ojo, eh El de mi pasado era increíble Oh Ojo Bueno Bueno Ábrelo 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 Como pasado vamos a poder abrir poco Todos únicos Ufff Si vemos muchos likes Lo... Recoge, lo Pomus Abrimos todos Amigo Cuento Como funciona mi raro Vamos Dios, lo toco con el rabo y salen cosas Pomus Que? Muy bien, muy bien Aparte el portero mas caro Aparte el portero mas caro tío A ver Si, si, me falta he visto muchos likes, vamos a hacer un corte y... abrimos todos bueno chicos, ya habéis visto el rabo pack, continuamos ahora yo, eh la tuya no esta dura, tío ojo, eh se viene, se viene Rabobal se viene, no bueno, bueno, Dibala, Dibala Rabobal, que es la clave te lo juro que pensé que era, eh esta vez si, eh este Dibala me lo guardo, tío Dios, Jesucristo ahí en persona parámetelo, chicos no parámetrees me importa no hay nadie Henderson antes en el FIFA 13 y en el 12 cuando estaba ahí, te acuerdo, ese Lampard y ese Gerard era, hostia si, no, y en FIFA 10, no un poquito de... el sí con el rabo oh, oh a la primera madre mía bueno, eso se viene se viene embarazo no deseado fecado vaca vaca no era broma, hombre, joder es que te las ganes todas, tío vamos allá, chavales, ahí lo tenéis dedicado a todas las personas que estáis viendo este vídeo os quiero Yagaturer smc rodilla par oh, tío, reventa el mando y ahí se viene, se viene, que se viene uuuh ah, pero se meteo el... el de Bruy no si, en Belé se vende está frustrado global porque no es lo mismo no es lo mismo mira, el trucos es este nanini nanini y ahora, intenta hacerlo mira, chicos, esto siempre, ¿vale? haces así, así, así y ahora, fíjate, eh sniping de suave yo estaba aprendiendo los movimientos que había que hacer para luego hacer... oh otamendi 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 mirate el revo pack el sniping de sobre, tío a ver, pum el sniping lo hice yo ya que ya habéis es verdad es verdad no sé si lo habéis visto, pero se buguearon los sobres y había que hacer sniping para abrir más y podéis abrir todos los que quisieras joder, esto ya pasó de ser mierdi paca, la hostia de Gea, otamendi miralo, es el pumus pack tú, fíjate vaca falcavado jajaja yo lo metí vale viene Tobal, chicos si eh, ahí, dale no te bajes los pantalones y ahora no, 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 no voy a hacer un culo pack joder ahí joder vale culo pack toma, tío, sí, va vete a tomar por culo es que es de culo es que ese da por culo con ese ritmo de mierda yo el rodillapack lo veo y me cuadra vamos a abrir lo que nos queda ay si no lo he hecho jajaja 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 jajajaja jajaja coachingelli el diyor pilla ese rodillapack jajajajaja jajajaja jajaja jajajaja jajajajaja que ese es el pa jajajaja ojo jajajaja sal vendadi Osea, nunca lo voy a abrirse ese pavo ¿Por qué abres poco? ¡MIMO! ¿Qué es eso? ¡Qué peste! Disimulador del mango ¡Qué puta peste, tío! Joder, no sé quién te recuerda a eso Joder, el otro día... No, tío, no ¡Van de Vanderville! Ya sé cómo se puede hacer ese tatuaje en el cuello, tío Va en plan Kali el Dandy ahora, tío Mira que guipación ¡Hijo de puta! Es que... ¡Asico, tío! Me ha pegado el olor, tío Vale, es ideal que maté nuevamente Sí, da... Pero si es después del Vanderville ¡Va, no! ¡Ojo! Se ve a tiaguiti de fondo Vale... Espera... ¡No, no, no! ¡No guardes eso, tío! Lo encontramos... ¡Lo has abierto con monedas! ¡Oye, si es que lo has abierto con monedas! ¡Si es que no puede ser! ¡Recuperalas! ¡Vete a tomar por culo! ¡Tío, me he fallado el snipe! ¡Para lo frío y de sus snipings! ¡Pero troll! ¡Tiago Neves! ¡Tiago Neves! ¡Rubel Neves! ¡El hijo! ¡El hijo, no! ¡Había Tiago Neves! ¡Bueno! ¡Últimos sobre, chicos! ¡Espero que le deis 15.000 likes de este sobre! ¡Uh! ¡Muy! Eso se viene algo importante Podríamos acabar aquí ya Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡No! ¡No, no, no! ¡Nos vemos!